No me acordaba del poder de estas imágenes, yo me acuerdo, esto fue en Neuquén, al 2200, Neuquén y Gavilán, en Flores, una casa que evidentemente fue en algún momento una casona, que después se hicieron, eran cuatro casas, digamos, dos arriba, dos abajo. Tipo PH. Sí, como duplex, pero cuatro, dos arriba y dos abajo. En una que estaba vacía hubo algún escape de gas, ya había habido un escape de gas a la mañana, había una cuadrilla trabajando en la puerta, había olor a gas, eso se sabía. Y unos vecinos habían dicho que ya sentían a la mañana. ¿Vos ves estas imágenes? ¡Qué tremendo! Ahora vamos a ir bien a las imágenes, pero vos ves esto, parece una zona de guerra, vos sabés que no hubo, no hubo un muerto, no hubo un herido grave. Es decir, dentro de la tragedia hubo una mano de Dios ahí arriba, absoluta, de que ni un perro salió lastimado. Nada, nada. De todo lo que había ahí, hubo, sí, escena de shock de una señora que estaba, una mujer que la cuidaba, tuvimos una escena de shock, pero esto fue, todo lo que están viendo es un escape de gas. Nada más, seguido de un incendio. Se cumple ahora un mes, y la gente por supuesto que quedó sin casa, porque ahí no se pudo volver a entrar, eso tiene peligro de derrumbe, no sé en qué estado está ahora, ahora lo vamos a averiguar, pero así fue. Así que hace exactamente un mes, íbamos hasta Neuquén al 2200 con el dron, para no tener solamente la imagen que tenían los móviles, la que habíamos tenido todos temprano, para poner un dron arriba, incluso varias de estas imágenes se guardaron, porque supongo que después con el tema de los seguros, alguien podrá pedirlas. Bueno, esto es lo que veíamos hace exactamente un mes, en la explosión de flores. Una explosión de gas. Estos son los primeros videos que registraba la gente. Y con una gran onda expansiva hacia la vereda. Vos sabés que, estando yo ahí, me mostraban los vecinos, cómo habían volado puertas, por ejemplo la puerta de entrada de la casa que reventó, voló hasta el primer piso de la casa enfrente. Hubo una reja de una ventana que volvió y se incrustó en un coche. Se incrustó, no volvió un coche. Se incrustó en la puerta trasera. A ver, ¿lo tenemos? Vamos a ver. ¿Vamos a verlo directamente? A simple vista es una sola casa, pero ahí adentro hay cuatro propiedades. Ahí vivían, acá, cuatro familias. En una de las propiedades fue la explosión. El veredicto de la guardia de auxilio fue inmediato y terminante. Nadie puede volver a entrar a esas casas porque hay peligro inmediato de derrumbe. ¿Cuál es tu casa de estas? La que consuelo a la reja y las cortinas. ¿Qué vos decís? La de arriba. Queda la cortina. Pero lo ves desde arriba y no ves nada. ¿Y la que tuvo la explosión fue la de arriba a la izquierda? El duplex de arriba a la izquierda, sí. Fue todo tan reciente que ahora estamos tratando de adaptarnos a vivir en otro lado, a ver qué haces con la ropa que no tenés porque tengo esto. ¿De la casa qué te dijeron? ¿No se puede volver? No, no se puede volver. No se puede volver a entrar. ¿Te dijeron, le hablaron de demolición? Sí, 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 sí. Vos mismo lo ves y ya no sirve. ¿Pudieron entrar a buscar algo? No, nada. ¿Nada? ¿Ni documentos? No, 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 se puede pisar. ¿Esta es la ropa con la que te fuiste de tu casa? Sí, me fui el martes a la mañana. Así, y así estoy ahora. En lo que sí coinciden todos los vecinos es en esto que se ve acá a la vista. Había una obra de metrogas. Había gente trabajando. Había problemas con el gas. Y en esto han sido todos muy claros. Un rato antes de la explosión había en este lugar mucho olor a gas. Incluso en la puerta. ¿Había olor a gas, dicen? Muchísimo, muchísimo. ¿Tenías idea de dónde estaba viniendo ese olor? ¿O había alguien trabajando? Estaban trabajando justo en la vereda. Yo les dije, chicos, ustedes tienen que trabajar cortando el gas. Hay mucho olor, es peligroso. Le digo, acá hay escape de gas. Y bueno, uno de ellos me dice, sí, lo que pasa es que con la máquina perforamos un caño. Se les rompió un caño. ¿Ah, te dijeron eso? Sí, sí. Me dijeron eso. Lo que sí queda latente ahora, frente a este panorama, es qué va a pasar con las cuatro familias que vivían y que no han podido regresar ni siquiera a buscar documentos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!